Yo estoy preparado, nací preparado Ese soy yo Ese soy yo A ver Intentémoslo, eh A ver si puede ser a la primera Espero que sea la primera Espero que sea la primera A ver que Pokémon serán Venga el lío, que no tenemos todo el día Listo para enfrentártelo al famoso Alto mando, porque tienes adelante A tu primera contrincante Sí, claro Me caes genial, así que te lo voy a poner Chungo, no, lo siguiente Te voy a vencer ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Si crees que por retarme me va a vencer Pues no Pues bueno, lo tienes clarito A ver, quizá con Es que le dirje no es el primer Pokémon Que debería tener, ¿no? Quizá no debería tener Es que le dirje aquí de primeras Pero bueno Pero bueno, vamos a mirar A ver qué tal Es que creo que se nos va a liar, ¿no? Creo que nos va a liar A ver qué me hace Bien, bien, bien ¿Vale? Pues que depende de lo que me saque Ya me tumba de una, ¿no? Tierra viva Hostia, esto me dio daño Pero bueno, ni tan mal Por la diferencia de nivel Por la diferencia de nivel Seguimos aguantando Vale Dos más Dos más y me lo como ya Me lo zampo Tierra viva Vale, me hace daño Pero no me mata Perfecto ¿Tendrá todos de Pokémon tipo agua? ¿O qué? ¿Tendrá todos tipo agua? Ahí, eso, te lo llevas Uno menos Primero Finiquitado A ver Qué grande que es Es que le dije Es que lo darch Es que lo darch A Don Pan Hostia, a Don Pan Venga, va Lo mantengo entonces Lo mantengo Lo mantengo Sigamos con Mordisco A ver Poquito daño, eh Poquito daño Vale Voy a cambiar de Pokémon Voy a cambiar de Pokémon Porque si no se me varía Voy a guardar Esqueletirque Para otro Voy a guardar Esqueletirque A ver qué tal Yo soy muy malo, eh Pensad que con el tema De tipos Soy malísimo, eh Soy malísimo Mi Oscarada o Cuacobal ¿Quién será más resistente? Yo creo que el Cuacobal Ya falta un partido Ganamos la final Ahorita estoy con las piernas destrozadas Descansa, Dulcuki Descansa Descansa Suerte Y espero que ganes Espero que ganéis Terremoto Bueno 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 Hidroarilletes Pero ¿De una? Sí De una Perfectísimo Perfectísimo Adoptrío Mantengo 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 Vale Lo llevas este De una Sí Perfecto 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 De momento Vamos bien, eh Estoy contento A Cameroon No Seguimos Pensad que yo soy muy malo Con los tipos y tal No tengo mucha idea No suelo mirar Yo juego por intuición Con los Pokémon que me gustan Y se me va a liar No sé En algún momento se me liará Pero Perfecto Intentaremos de jugar Y pasárnoslo bien ¿No? Que es la intención Por lo que Ahí Eh A Clothside Eh Clothside Clothside Es la evolución ¿No? De ¿O me equivoco? Es que el nombre este Me suena Creo que sí Es la evolución de Whopper Sí Vale Sí 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 Vamos a teracristalizar A ver que nada A ver si no se me lía A ver si no se me lía También va a teracristalizar ¿No? Entiendo Entiendo que también Teracristalizará No creo que No teracristalice Ahí lo tenemos A ver Sí Claro Que le tiemblen Hasta las cejas Claro que sí Cambiará la música ¿O no? Una seta gigante ¡Cotección! ¡Mierda! No pasa nada Atacamos ahora Perfecto De una o no ¡No! ¿Cómo que no afecta? ¿Cómo que no afecta? ¡No! Por el cambio de tipo ¿Cómo que no afecta? Me acaba de romper Me acaba de romper Me acaba de romper Me acaba de romper ¿Cómo que no le afecta? ¿Cómo que no le afecta? ¿En serio? Me ha roto ¿Eh? Me ha roto muchísimo Pues sí Es súper eficaz No lo entiendo No le afecta El ataque de agua Pues corron Que no le afecta Al tipo agua No entiendo ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Me lo debilita ya! Me lo debilitó Me lo debilitó No entendí No entendí ¿Cómo es que no le afectó Al tipo agua? ¿Será con el tema De la cristalización? ¡Amigo! Pues tiene que ser algo así Tiene que ser Que tenga Lo de absorber agua Claro Es que me ponía Que era súper eficaz Es que soy muy malo en esto Tío Soy muy malo Yo por eso en tema competitivo No me meto En tema competitivo No me meto Porque ni idea A ver si atacaré primero luego Ahora con la protección No puedo hacer nada Pero a ver si luego Otaco primero Que le haré crítico además Esta que solamente Hace críticos A ver si es suficiente A ver Truco floral Truco floral Vale Bien 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 Se lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Pues primero al tomando Al bolsillo ¿No? Lo siento Cayena Y eso ¿Cómo le has gasto chaval? ¿Qué te crees? A ver ¿Qué te creías? ¿Qué te creías? Tenía todas las de perder Minuto Tongo Habré perdido Pero me he dado el gustazo Con un combate De los que hacen afición Los aspirantes capaces De superar la prueba De aptitud Son cuatro Esfregatito Mal contados Pero oye ¿Quién sabe? Tal vez tú Te conviertas En uno de ellos Aunque yo que tú No cantaría victoria Porque tu segunda rival Te las va a hacer Pasar canutas A ver Ya veremos Ya hemos terminado Redacuaja Toco a ti ¿Quién es? ¡Ahora niña! ¡Pola! 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 ¿Pero has perdido Calle? Cosas que pasan Ah Es de que nos encontramos Una vez ¿No? Si es que tiene Una fuerza que De aquí a mañana Este no lo habéis escuchado nunca Voy a quedarme A ver el combate Así que hazle Pagar muy cara Mi derrota ¿Vale? Te lo prometo Ah Pero ¿Se me curan los Pokémon? Ah Vale 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 ¿Se me curan los Pokémon? No Hostia ¿Puedo? Vale 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 De momento Gastaré las superpociones Las superpociones Durante el combate Tío Las superpociones Durante el combate En ese caso ¿Vale? En un combate Que me enfrenté Al inicial de planta Y estaba spameando Truco floral Que siempre es crítico Siempre Sí Siempre es crítico O vaya ¿Yo como tengo Todos los iniciales? Venga Estamos ya curados Vamos a intentarnos De enfrentar a Pola Eh Sí Usted Tendría que haber cambiado El orden Quizá Pero como no tengo ni idea De los Pokémon que va a usar Ahí se queda mi orden A ver Pola Lleva una llave ¿No? Me cachis Con lo lejos que habías llegado Es la hora de decir Chaito ¿No? No Mis Pokémon son muy 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 fuertes Todos toditos A ver si es verdad Nia ¿Ya viste el Rewind 2022? Lo hemos visto en directo Lo hemos visto en directo A las 9 Ya está visto Y muy muy guapo La verdad Tu equipo de debiluchos No les va a hacer Ni cosquillas Ja Amiguitos de Pola Salid a jugar Nah A ver que nos pasa Copera Lo tengo también Lo tengo también Menos florecillas Coperín Agita la trompita Y a de pupita Uy Eso le agita la trompita Ojito Ojito lo que dices Niña De un ataque De un ataque Es que no puedes hacer nada No puedes hacer nada En verdad Brunzong Mantenemos Mantenemos A ver Llegamos con cartón Bien Voy de bien Bien de una Vale 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 Perdón Perdón ¿Qué tal? ¿Y cómo es que te has cambiado de cuenta? ¿Qué ha pasado? Bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás? Eh No, no Sigamos Sigamos con el mismo Sigamos con el mismo Se puede Se puede Voy a subirlo de nivel También Toma ese cartón Hacan tu ardiente ¿Se puede bien? ¿Se puede bien? Perfecto No tiene nada que hacer contra mí No Nos quedamos Aquí no cambiamos Está fácil Está fácil Está fácil Está fácil Está fácil Oh Pues vaya Bueno Lo que hay ¿Quieres comprar bits? Bueno Pues ya sabes Compra Y así me los puedes dar a mí Si quieres Vengo de mis historias Qué grande Muchas gracias Muchas gracias por entrar Por las historias Ahí Pues que tengo que vigilar Con los ataques No quedarme sin 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 pepes Porque si no mal No me acuerdo No lo pienso Que no Que no cambio Que me quedo Que me quedo Y el último bokemancito No me fallará ¿No? Valiste verga Pola Valiste verga No vas a hacer nada No vas a hacer nada Con Tinkatón Tink 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 No Que me quedo sin batería Que me quedo sin batería Espero tener Que tengo aquí la batería externa Y que espero Y Vale Si tengo batería Para cargar al mundo Brilla 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 Tink 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 No vas a hacer nada No vas a hacer nada Te lo digo ya Te lo digo ya Ahí Con el hacha de la cabeza Se puede Se puede A ver De una De una Me lo quito De una Me adoro Me adoro No os lo esperabais Que la venciera la primera Nadie apostaba por mi Yo siempre apuesto por mi Oh pobrecita Júdete Eh Ya no te ha junto ¿Cómo que ya no te ha junto? ¿Cómo que ya no te ha junto? Tienes tuve que has perdido Si no vales No vales Es que no hay más No hay más ¿Qué dices? Tanto tinkatilla Ay Se pone a llorar Quería hacerle pagar un millón de millones Por haberte vencido Calle Querrás decir un billón ¿No? ¿Y no te parece un precio Un pelín exagerado? En fin Pola Te toca llamarlas Al siguiente Jo Vale Hace tanto que no perdía Que se me había olvidado ya Jo Es lo que pasa Cuando tienes una cría Luchando en el alto mando Señor Lau Le toca Ah Es el del gimnasio ¿No? Es el del gimnasio Es el líder Si Laureano Si Si es verdad Eh No puedo salir ¿No? Para curar Entiendo No puedes volver atrás Vale 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 Digo A ver si Se va a poder ¿No? A ver si hay aquí Alguna cosita Eh Le tienen Le tienen empleado Al pobre Ya ves Ya ves Digo Si es el líder Vale Un momento Soy tonto Tendría que haber comprado PPs A elixir Tendría que haber comprado elixirs Ah Tengo éter Tengo éter Vale Bien 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 Con esto Vale Nos apañamos Nos apañamos Bien Nos apañamos Nos apañamos Vale ¿Quieres enfrentar el Laureano El del alto mando? Pues si La verdad La verdad que si La verdad que me quiero enfrentar Con que Eres tu Con que Como que con que Pues como ves Soy miembro del alto mando También Uno También Uno no se salva de hacer horas extra En el gimnasio me acompañan Pokémon de tipo normal Como yo mismo Vaya Pero aquí me han ordenado Especializarme en un tipo distinto Si tienes alguna queja Te remito Al departamento de declaraciones O sea Hablo con la super Que me da igual Que yo con mis Pokémon te venzo Yo con mis Pokémon te venzo O sea No necesito cambiar No necesito saber ni que tienes Yo me apaño Una vez finiquitados Los Los Prolegómenos Empiezo entonces Mi jornada laboral Propiamente dicha A ver A ver A ver Rétame ya Ay Tropius Uhhh Tendría que haber restaurado Los PP's Tendría que haber restaurado Los PP's ¿No? Ah vale Equipo volador Equipo volador Vale Vale Un momento Vale Tengo bastante clara Mi estrategia Tengo bastante clara Mi estrategia Perfecto Adios Tropius Adios Lástima Pero adios Cambiar de Pokémon A ti te quiero A ti te quiero Estaraptor Me despido Me despido De ti Me voy Toma Hay un tumba rocas Pájaro osado No Me ha hecho más daño De lo que me gustaría Y yo le he hecho menos De lo que me gustaría La verdad Eh Atacaré primero Ahora Si No Pero no lo he debilitado No lo he debilitado Ahora me debilita Valiberga En serio Valiberga Rápido Se debilita No Eh Vale Vale Pues Vellibor Confío en ti Vellibor Confío en ti Va a atacar primero Va a atacar primero Por el Sí Vale Me he quitado velocidad O sea Aquí no había Aquí no había problema Genial Genial Ay Altaria No queda No queda No queda No queda Me quedo Uff Me lo puedo A ver Vale Vale Lo paralizo No Lo aguanto No Vale Bien 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 Vale Perfecto Dime que se paraliza Dime que se paraliza Déjame atacar una vez más A mí Genialísimo 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 Vale Vale bien Dos ataques Dos ataques Ataco No me hace nada Para eso no me ataques Para eso no me ataques Ya valiste verga Ya está Amigo Amigo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque estamos Bastante Vergota ¿No? Mira Voy a Voy a tirar por nivel Voy a tirar por nivel Porque creo que no tengo nada Que me vaya bien Contra Contra ellos Ahora ya Por lo que Voy a coger a mi A mi Pokémon Más fuerte Y tenemos que Tira que utilizar ya Hola amigo A ver Vamos a regresar Para que nos vaya bien ¿No? Como mínimo Creo que ataco primero ¿No? A ver si nos va bien A ver si no me hace nada Que me tumbe rápido A ver yo creo que Por número de Pokémon Ya lo venzo Solamente por eso Lo venzo Que no me despide demasiado A ver Con esa comida Que me llevas No creo Con esa comida Que me llevas Yo lo duro bastante Vale Yo solo quiero Que no me hagas mucho Yo solo quiero Que no me hagas mucho Hostia 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 Si no me debilita Ya está Ya está esto Bueno Ya está A ver Vale Perfectísimo Es que soy Dios Soy Dios Ah se ha hecho daño Se ha hecho daño O sea No me ha hecho falta Ni hacerle nada a yo No me ha hecho falta Ni hacerle nada a yo Si se ha hecho Se ha debilitado el mismo Se ha debilitado el mismo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Más fácil no puede ser Esto más fácil Ya no puede ser Por favor Por favor Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas? Se enfrentan con quien no deben Te he juzgado mal Y ya veo por qué La super te tiene en alta estima Bien Según el orden del día Mi siguiente sería El último miembro del alto mando Si ya está Ya os tengo mentidos Adelante Esperio Entra Esperio ¿Hola? No es por nada Pero lo mismo Ni te ha oído Adelante Esperio Madre mía Laurano ¿No podrías proyectar la voz Un poquitín más? Esperio Esperio Que te toca Hombre Sal ya Ahí por fin Nos vemos las caras Otra vez M aquí Dichosos los ojos Nia Hay que ver Laureano Lo tuyo no tienes remedio Otra vez Ha tenido que avisarme Cayera Muy tranquilo Es un poco como yo Creo que no Venga Nos enfrentamos Contra el último ya A ver que tal Si 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 Me enfrento Me enfrento Me enfrento Sabía que tarde o temprano Llegarías hasta aquí No me cabía la menor duda Ser testigo del crecimiento De un joven brote Es en verdad maravilloso Aunque el hecho De que podamos enfrentarnos Tan pronto Sobrepasa todas mis expectativas En esencia El papel de un profesor Es guiar a sus alumnos Y ayudar a los Desarrollo Ahora no obstante Dejaré de un lado Mi deber Como mentor Y emplearé toda mi fuerza Con el único objetivo De derrotarte Es profesor Snape Y aquí esperio El dragón Y último baluarte De la prueba De aptitud Haré que sientas En tus carnes El abrasador Aliento Del más encarnizado De los combates ¿Luchamos? ¿O qué? Va Snape Vamos allá No hiverno A ver Aquí se me va a liar Aquí se me va a liar Ya verás Que sí, que sí, que sí Que te quiero vencer Te quiero vencer No se me puede liar O sea Hemos llegado hasta aquí No se me puede liar Curso dragón Vale ¿Qué nivel está? ¿Qué nivel está? No me he fijado No me he fijado No me he fijado No me he fijado ¿Qué nivel está? ¿Se me lía o no? ¿Se me lía o no? Nivel 60 Vale No, no También También Que chaval Que sería más Puso dragón Vale No me hace mucho Que no me haga un crítico Por favor Que aguantamos bien Aguantamos bien Si no me hace críticos Bien 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 Vale Vale Ahí me gusta Ahí me gusta Me quedo Me quedo Me quedo A ver Qué guapo este No lo había visto ¿Eh? A ver No lo había visto Qué guapo está Está guapo Vale Bien 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 Hidrobomba No No Sí 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 Qué potra he tenido Qué potra acabo de tener En serio Qué potra acabo de tener Perfectísimo Perfectísimo Me debilitaba ¿Eh? Me iba a debilitar de una Hostia Vaya potra Y aparte me voy curando ¿Sabes? Aparte me voy curando O sea Dos turnos curándome Soy Dios Soy Dios Ahora mismo soy Dios Axorus A ver Yo sigo con mi bola sombra Yo sigo con mi bola sombra ¿Puede? Hostia Soy Dios Tío Soy Dios No me lo creo No sabía que era tan pro en Pokémon ¿Eh? No sabía que era tan pro en Pokémon Y me curo Y me curo A ver Eh no no Yo me quedo Yo me quedo Si soy Dios Este tiene que ser el penúltimo ya ¿No? Tienen que quedar dos Es una manzana Con la sombra Yo primero ¿De una? ¿De una? Si Sigo sin ver Es que nadie me puede decir que no Nadie me lo puede quitar A ver A ver A ver ¿Qué me dice? Fuerte de Quina Fuerte de Quina A ver Me haces la primera fuerza aquí ¿No? Si Vale Seguimos aquí ¿Eh? Seguimos on fire Todo el rato curándonos Eh Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Estoy a punto ya Ya es que la primera En serio No me lo creo ¿Eh? No me lo creo nunca No son las ligas Nunca me las he pasado La primera Las ligas como tal Porque Pokémon espada No es una liga ¿No? Eh Creo que no No sé si me las he pasado Alguna vez la primera O como mínimo No tan fácil La primera sí Pero curando Y reviviendo mucho más seguro Eso segurísimo Eso ya te digo yo que sí Eso ya te digo yo que sí Pero está siendo muy fácil Esto está siendo muy fácil Esto está siendo muy fácil Está macho paquísimo ¿Te venceré de un ataque? ¿Voy a ser capaz de un ataque? A ver A ver A ver A ver La sombra Gómez Uy De una no De una no A ver si no se me lía A ver si no se me lía Ya está Ya está Ya está Ya está Voy a la sombra Ya está Soy ProGamer 2023 No lo olvidéis He ganado la primera No me lo creo No me lo creo A la primera Tío El dragón Ha caído en desgracia Ahora que lo pienso ¿Qué pasó con el Pokémon Opa? Lo terminaste Lo tengo abandonado Paco Luis Lo tengo abandonado No he tenido tiempo Tío Siempre tengo algo que hacer No he encontrado momento Para jugarlo ¿Sabes? Y ahora se vienen más juegos Es que no voy a terminarlo nunca Tío Porque ahora Cuando termine este Se viene El Sonic Fronteras El Sonic Fronteras Se viene Se viene en febrero Se viene el Hogwarts Legacy Eh Lamentable Si tío Pues que no me da la vida Tío No me da la vida No me da la vida Es lo que hay ¿Sabes? O sea No salgo de uno Me meto en otro Ay Pero bueno Es lo que hay Es que ahora también Se vendrá el Zelda Es que se vienen Muchas cositas Tío Se vienen muchas cositas No se puede Yo alucino Ha ganado A Esperio ¡Vala! Oh Es Es Esbléndido ¿Qué es eso? Esto me ha Ah vale Esto me ha llegado Al alma Espléndido ¿No? Me has emocionado De veras Mías Va No llores Esperito Ya ha pasado todo Eh Eh Buen chico Perdona por el espectáculo Nía Al jefe A veces le dan Esos prontos ¿Y qué quiere que haga? No puedo Puedo evitar Vamos Que me toca a mí Hacer del paripé Pues nada El resultado De tu prueba de aptitud En el examen de campeonato Y aprobado Eso lo ha probado Como una casa Bien Has pasado Bravo Lo has hecho muy bien Enhorabuena máquina Ole tú Aunque igual Debería guardármelo Para más tarde Porque esto Aún no ha terminado Lo que se te viene Ahora encima Sí que es un examen de campeonato En todos los sentidos ¿Veis esa puerta de ahí? Al otro lado Te espera la examinadora De la prueba final Nuestra super jefa suprema Es la entrenadora más fuerte Con el rango de campeona Se las bastó ella solita Para reclutar personalmente A todo el automando Pero va Siguiendo tú Yo creo que ganarás de calle Si me diste Cerita hasta a mí Esto corre de mi cuenta Ahora No se te ocurra Perder y decirme Quedar mal ¿Eh? Ah Me ha curado Me encantan tus Pokémon Son super chulis Estaré animando Que los sepas Pues eso Buena Qué borde ¿No? El dragón alza la vista A los cielos Desde el momento Mismo en el que nace ¡Guau! Esperio Avisa al menos Cuando te pongas A filosofar otra vez Que me descolocas Estoy seguro De que tendrás éxito En tu empresa Ahora ve Nia Por pequeñas que sean Tus alas Deja que te porten En volandas Hacia una gloriosa victoria Muchas gracias Dejes pasar Pues Creo que con esta estampa Aquí Con los cuatro Del alto mando Creo que os voy a decir Que hemos vencido Del alto mando Nos falta Contra la jefa ¿Es Mencía? Es ella ¿No? Bueno Lo vas a ver En el próximo vídeo En el próximo vídeo Nos enfrentaremos Contra ella Y a ver si no Me la paso la primera Que creo que se me lía Creo que allí Va a haber problemas Para Creo que la primera No va a ser Creo que la primera No va a ser Bueno Los sabrás En el próximo vídeo Te espero aquí No olvides Dejar un comentario Deja like Suscríbete Si no me sigues Si no me sigues todavía Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!